Música Yo vive en una guagua de transporte público y montada en la parte de adelante del vehículo se monta una señora en la esquina del siglo XXI y era un poco gorda una señora mayor ella estaba muy incómoda yo la traté como de ayudar para que ella se sentara un poquito más cómoda en el asiento y en ese momento cuando yo la fui a ayudar en un descuido ella me sacó el monedero en ese mismo momento yo no me di cuenta cuando ella lo hizo y yo seguí el camino entonces cuando ya yo voy a quedarme en la parada saqué a buscar a mi monedero veo que ya no lo tengo empiezo a buscarlo desesperada yo pasé entonces al banco al primero al Ban Reserva y cancelé la tarjeta luego fui al VHD y yo entendía que ya eso había quedado ahí y la suspendí pues cuando yo llego a mi casa me llega un mensaje al celular de que habían tramitado una compra en Anthony Muebles y yo llamo al banco en ese momento la compra era de 25.700 pesos cuando yo llamo me hacen el reporte al igual entonces cuando ya yo llamé e hice el proceso el banco me está desestimando me dice que como yo no la pasaron antes de de que vean de que vean de que ya la habían pasado antes de que yo la había reportado claro que va a pasar antes de porque fue un robo eso no fue entonces al igual me hicieron con la de Santa Cruz entonces en sentido general ¿cuánto? ¿qué consumió? casi 60.000 pesos en un licor 26.300 y en una mueblería 25.700 ¿tú te recuerdas del físico de esa persona? ¿cómo era? una señora mayor media gordita ¿ella andaba sola? no andaban con un señor entonces te percataste luego cuando te montaste por el vehículo cuando ya me bajo ella ahí fue que empecé a buscar mi monedero ¿qué pedirle a las autoridades ante este hecho entonces? ¿qué tú le solicites? bueno a la gente que tenga más cuenta porque a mí me pasó porque era una persona mayor y yo no no pensé nunca de que una señora iba a hacer eso y a que seamos un poquito más conscientes con las entidades porque aún yo teniendo el video los bancos me están asumiendo el pago a mí ¿qué ruta fue? ella se quedó frente a la Villini en la ruta que viene del San Vicente no sé qué ruta es aparte aparte de tus documentos de esas tarjetas ¿qué más tenía tu monedero? mi cédula de identidad mis tarjetas de débito de cobro y las de las de código las tarjetas de código sí, casi dos mil pesos bueno ¿de dónde tú eres? de Santo Domingo pero vivo en Castillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!